Está de más decir que siempre es una alegría poder tocar en esta ciudad, en mi ciudad. Y bien, haremos este concierto el domingo con esta joven orquesta del Sodre, dirigida por el maestro Ariel Britos. Y bien, va a ser de nuevo una alegría, como lo fue en Europa, en España y en Italia, poder compartir también un escenario donde hay floridenses. Una cosa curiosa en el sentido que quien me hubiera dicho que un día, después de 37 años que me fui, un día iba a compartir escenarios en Europa con gente de Florida. Esto fue una cosa muy linda. Si uno piensa, le parece un poco increíble. Y bien, esto está a decir que ha habido una linda movida en este sentido, una linda iniciativa que yo apoyé desde el principio, apoyé moralmente. Y bien, estos chicos tienen que seguir adelante, tienen que seguir estudiando, porque las oportunidades están, no tienen que desaprovecharlas. Estudiar, 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 estar preparados para cuando queden solos, porque un día van a quedar solos, solos en el sentido de que ahora forman parte, son jóvenes de una institución que está funcionando muy bien, pero llegará el momento que también tendrán que tomar decisiones, como las que tomé yo, repito, 37 años atrás, irme del país, irme, no porque quería irme del país, porque necesitaba, porque tenía que difundir el bandoneón, porque había personas que esperaban, atención que digo, esperaban que yo pudiera ir en Europa a triunfar. Este es el verdadero término. Y bien, yo es lo que aconsejo a estos chicos, y bien, quedo contento, quedo contento también de hacer este programa, obras mías para bandoneón y orquesta, y también Florida para siempre con una orquestación de Roberto, mi hijo, y con la participación, naturalmente, de Marisol, mi hermana, y Chincia, mi sobrina, tuvieron un gran éxito anoche. No sé el resto del programa, porque no sé lo que se hará como primera parte, pero esto es lo que tiene que ver con la segunda parte del programa. Sí, en esta oportunidad, bueno, convocado, como decíamos, para realizar estos conciertos, y además, este, volver un poco a los orígenes, siempre recordando a Florida, incluso lo expresás en alguna de tus composiciones. Y claro, es lógico. Llevo, Florida está, está en mí siempre, lo digo ya con el texto que escribí para Florida para siempre. Es natural, no se puede uno olvidar. Hay gente muy importante para mí aquí en Florida, y no solo maestros, sino amigos también, ¿no?, que me dieron tanto, me formaron. Y cuando anoche escribí, hicimos Montevideo Diversa, que es otra composición mía, es lógico que ahí pensé también a tantas personas de Montevideo que ayudaron a formarme, ¿no? Y cuando yo digo formarme, es muy importante, porque la formación para un joven, como lo era yo en aquellos años, estoy hablando de los años 70, era muy importante. Y bien, si no hubieran estado ellos que me estimulaban, que me daban esa fuerza interior de decirme, tenés que seguir, tenés que seguir. Y una de las cosas que me decían también, y se los agradeceré toda la vida, y nunca te vayas a creer que sos alguien, que sos alguien en el sentido que quien sabe lo que sos, ¿no? Por ejemplo, Marino Rivero, el gran bandoneonista seguramente, junto a Alejandro Barletta, el más grande bandoneonista de toda la historia del bandoneón, me decía, quede siempre alumno, aunque si llegue a la vejez, me decía, siga siempre alumno, alumno. Los ambientes son muy difíciles de superar, me decía, ¿no? En el sentido, quien sabe lo que le van a decir, pero usted siga siempre siendo alumno eterno. Y eso fue, pienso, aunque si me llaman maestro, yo siempre seguiré siendo un alumno.